La Fiscal de la Nación está involucrada en tres delitos, vinculadas cuanto menos a dos organizaciones criminales. Los Cuellos Blancos y la organización criminal que gestó su hermana. Y por eso la Fiscal de la Nación está siendo denunciada por crimen organizado, obstrucción en la investigación e encubrimiento real. Y son hechos, si tú me permites Jaime, que deben conocerse muy bien. Presionó a la Fiscal Revilla cuando le dijo que su hermana era inocente en el año 2019. En el año 2022 saca a la Fiscal Revilla. Además inventa que la Fiscal Revilla tendría baja productividad cuando eso ha sido falso, demostrado por un reportaje periodístico. Además de eso, Jaime, presiona al Fiscal Fernández para que saque a la Fiscal Fanny Quispe de la investigación de los Cuellos Blancos. Y no solamente eso, existen dos exfiscales supremos, Jaime, que han denunciado estos hechos, el Fiscal Cubas y el Fiscal Salas. Y con esto termino. Tiene conversaciones con el señor Camayo, siete conversaciones. Estamos pidiendo que se escuchen esas comunicaciones con el señor Camayo, vinculado a los Cuellos Blancos. Y eso de ahí no puede tener un tinto político, eso es un tinto judicial. No puede ser posible que tengamos una Fiscal de la Nación involucrada con dos organizaciones criminales, Jaime. Favoreciendo a dos organizaciones criminales. La Fiscal de la Nación no puede decir que es una campaña de desprestigio, lo que corresponde a hechos evidentes, notorios, reales, publicados. No es un hecho evidente que ella ha retirado y está favoreciendo a su hermana. No es un hecho evidente que ella ha retirado a la Fiscal que veía el caso de los Sánchez Paredes y ha puesto al señor Fran Almanza y ha puesto a una Fiscal civilista. No es un hecho evidente que ella ha retirado al Fiscal Avia, que estaba viendo casos importantes también de crimen organizado con colaboradores. Pero esos son hechos evidentes, no los he inventado yo, Jaime. ¿Qué corona tiene ella? ¿Qué inmunidad tiene? ¿Por qué la protegen tanto muchos medios, algún sector de la prensa? ¿Por qué buscan atacarnos y no buscan más bien hurgar en los hechos ilícitos en los que ella estaría involucrada? Y además, y si ha cometido una infracción constitucional, ya está el Congreso, ya se ha presentado una denuncia por infracción a la Constitución. Si ha cometido una infracción de conducta funcional, que la Junta Nacional de Justicia ve eso, que también ya se ha presentado una denuncia. O sea, acá lo que se busca es que si tenemos una fiscal de la nación pulcra, que ella demuestre su pulcritud, sometiéndose a las investigaciones y no rebuyendo a ella y excusándose en artículos presentados en el diario El Comercio, en la concentración de medios.